Para Nathalie y Sebastián Romero en Bogotá El día que se fue, se fue siendo mi novia Ahora que volvió, pues ya no somos nada El día que se fue, se fue siendo mi novia Ahora que volvió, pues ya no somos nada Bendito sea mi vio, como son las cosas Tanto que me prometió que no me olvidaba Pero en la ciudad encontró un hombre desocupado Que la invitaba a la disco, la invitaba a comer pizza Ponguesa y perros calientes, así de lo más sencillo Olvido a este pobre diablo que trabajaba en el campo Para allá incansablemente Y en Miraflores, Baril Leonardo Bustamante Dios lo bendiga Hay así de lo más sencillo Olvido a este pobre diablo Que trabajaba en el campo, para allá incansablemente Para brindarle lo más bonito Para tenerla bien fechichota Ya que esa hembra, nunca me quiso Solo me queda, buscarme otra Ya que esa hembra, nunca me quiso Solo me queda, buscarme otra Y en Pueblo Nuevo, para Edison Jr. y Esteban David Los hijos de Edison Pérez Luis Carlos Rojas, el paisa en La Palma Sucre Lucho García, tomémonos una fría En su estadero el manguito Hoy busco un alivio para mi sufrimiento Porque no es posible aguantar el dolor Hoy busco un alivio para mi sufrimiento Porque no es posible aguantar el dolor Pero como dice un dicho Para un rey muerto, rey puesto Muy pronto me van a ver brazos de otro amor Nada gano con llorar Lamentando lo perdido Si ella no me supo amar ¿Por qué la voy a adorar? Es mejor échala al olvido Si así como ella encontró un hombre para mi rival Yo encontraré una mujer dispuesta a darme su cariño Si así como ella encontró un hombre para mi rival Yo encontraré una mujer dispuesta a darme su cariño Para brindarle lo más bonito Para tenerla bien fechichota Ya que esa hembra nunca me quiso Solo me queda buscarme otra Ya que esa hembra nunca me quiso Solo me queda buscarme otra Ya que esa hembra nunca me quiso Solo me queda buscarme otra Solo me queda buscarme otra